de entrar con los cargadores gaditanos. El ilusión y fantasía, mi fiesta tradicional, ha llegado el carnaval. El gaditan no le canta, y otro cae y se levanta. Al aplaudir y expulsar, ha llegado el carnaval. Gaditanos, donde públicos y actores hacemos un gran teatro. El gaditan no le canta, y otro cae y se levanta. Al aplaudir y expulsar, ha llegado el carnaval. Una explosión de alegría, de ilusión y fantasía, mi fiesta tradicional, ha llegado el carnaval. ¡Gracias! 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 Qué bonita está la calle al pasar la cofravía. Cuando el paso se levanta, parece una barquillita que se mece en la bahía. Es el cargar, un lecaí, quien le imprime esa alegría con su clásico compa. Derramando arte, que más bien parece que el paso lo lleva a las olas del mar. Hasta el cielo se esprevese, cuando se puse en silencio una saeta y tal. Aracando como un cuchillo, esa no cieja. Aracando como un cuchillo, esa no cieja. Hoy semana santa, pero las de CAI son la más bonita. Porque no hay en España quien lleve los vasos. Con ese salero de los cargadores de nuestra... TACITA ¡Aplausos! 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 Le le diré que ven a ti te lastima, temblándome respondía, por favor venga conmigo y ayude usted a mi papá. Y unos hombres malos le han dado dos tiros y bañada en sangre en el suelo en esta, en aquel día se la estaba, aquel pobre policía con la cara destrozada. Mientras que el niño gritaba, papayito de él, mi alma no me dejes solo, que si tú me guardas para mí la vida será una condena. Anda papayito, dime qué te pasa, ay mi Dios bendito que no se me muera, yo recojo y rezo de nada si vieron que en los funerales le decía a su madre, no quiero colonas, flores ni medallas, dile a esos señores que yo lo que quiero es que venga. Mi padre Mi padre Mi padre I cargadores, otros cargan de costado, que sin duda es admirable, pero pa' cargar a hombros hay que tener mucho arque, por eso aquí en la casita, cuando decimo a mesela, se escuchan aunque los curas no quieran, las cofradias habitan, mira que bonita, es el cargador de cais, el que marca ese compás cuando levantamos el paso, ponemos el corazón grito hacia la boleta, o le viva el cargador en la pequeña pantalla, no ha entrado la autonomía pa' o no se llama Tele Sevilla, el canal de Andalucía si somos sus provincias, y todas de maravilla como se atreve a decirnos, que para vivir Sevilla ya no me extraña que un día, divulguen las emisiones, que tiraron en Sevilla la bomba en los panfarrones, las cofradias habitan, mira que bonita, es el cargador de cais, el que marca ese compás cuando levantamos el paso, ponemos el corazón listo hasta, listo hacia la boleta, o le viva el cargador ¡Gracias! abrí las vueltas del templo de este templo de ilusiones. Habrías puertas del templo que salen los cantaores. ¡Qué rabia que amanece ese domingo! Entre Oliver y Parvera y los chiquillos, le voy caminando en la Alameda de Flores, y a mil pasos van diciendo, ¡Vivan esos cargadores! No se puede evitar de sentir compasión antiguas tradiciones, que en un mesiaco va o en una levanta el pueblo dice, ¡Olé! Porque es que Cádiz lo siente, son tan sensibles su gente, que no pueden contenerse. ¡Qué rabia que es fanatismo de tradición! ¡Esa expresión es hermosa porque no sale del corazón! ¡Del corazón, Cádiz! ¡Del corazón! 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 ¡Por el perfume de su escollera, y ese murmullo que trae la mar! Bajo ese palio calado tan gaditano Que se dibuja con estrellita Un tesio de plata celestial Camino perdido por su laberinto Y orando van mis ojos Y mis pasos bailan por tanguillo El sol ya se va poniendo Tomando hasta la campana Cuando va por la cadena la señora de la palma La salama se retira encontrándole sus encantos Y la bajama se adorna de bello volante blanco Que parece con el viento Y aquel gade de cora Entre piedra y caracola Por alegría se hace un cantar Silencio, silencio Por el gallero del tinte Caminando va gladiada Con su perfecta figura Esa gladiaga gitana Y sobre el conservatorio Esa imagen reflejada En búdese hasta el silencio De nuestro Manuel de España Esa rampa de madera La horquilla se ensona Siento como escalofrío Al entrar en la catedral ¡Ay, catedral de mi caja! Ay, silencios ¡Silenciosa en celestial! ¡Alto de las rosas! ¡Qué bonito está! ¡Mientras canto a espalda en Santa María Tolorita niño en don aflanta Caín, caín, caín ¡Ay, madre, cómo se pone el barrio Santa María! Cuando bajan al greño, oh, qué bola, jabones, heridas La gaditana de los balcones, de su garganta van derramando ramos de flores Bajo el paso voy derramando, mi suor es de alegría Escuchando una saena que alivia mi camina Ciego por aquella canastilla, hago caso de la voz Que con esa maestría va diciendo el tapada Pena, a mí me valga la pena Cuando esa bota es serena, sin querer, la va alejando de un paso de oscuridad Mi perdón será la despedida de este cargado Que con amor simbolizó la pasión que siente por sus tradiciones ¡Ch OC receiving! ¡El pueblo deacantina! ¡Se escucharía la voz de ese viejo capatacete! ¡En tren, glamón, con sonero de música celestial! ¡Se va! ¡Se va! Nos paseamos con paso de ilusión en el cartabal, la fiesta popular Los cargadores de caos con última puente, a tu bello carnaval Los cargadores de caos con última puente, a tu bello carnaval Los cargadores de caos con última puente, a tu bello carnaval